Aquí falta información por parte del Gobierno de España durante toda la legislatura y no ha habido Consejo de Administración de Cartagena a la Alta Velocidad durante toda la legislatura y se ha solicitado por parte del Ayuntamiento, independientemente de quién haya firmado esa carta, la concreción de plazos, presupuesto y proyecto para la llegada a la alta velocidad y para modernizar nuestras cercanías. El Gobierno de España es quien tiene que llevar a cabo las inversiones para conectarnos en materia de ferrocarril. Yo creo que las decisiones que se tienen que tomar en adelante se escapan al ámbito local y al ámbito territorial. Son decisiones por parte del Ministerio de Transportes. Por eso, como hay nueva ministra y ya se hizo en los dos últimos años, hemos reiterado nuestra petición, nuestra solicitud de una reunión de trabajo con la nueva ministra. Las consecuencias se van a producir fundamentalmente en el tema de las mercancías. Salen más de 200.000 toneladas de mercancías del Valle de Escombreras que, en el mejor de los casos, pueden intentar sacarlas vía Alicante o pueden hasta incluso desplazarse a la carretera con el riesgo y el peligro de este tipo de mercancías que fundamentalmente son botano, propano y biotanol, lo que sale del Valle de Escombreras. Y también que estos cortes ferroviarios van a tener una consecuencia en la propia ciudad de Cartagena, afectada ya por la pérdida de servicios en la comunicación con Murcia, que después de la pandemia se redujeron todos los servicios que existían entre Murcia y Cartagena en materia de cercanías. Y ahora mismo, de 11 servicios que había anteriormente a la pandemia, solamente existen siete. Es decir, hay cuatro servicios menos de los que antes podían utilizar los estudiantes, los viajeros entre Cartagena y Murcia. La estación de Cartagena en este asunto está menos afectada, en lo que me refiero a las obras. Está menos afectada porque las obras son del Corredor del Mediterráneo de Murcia en dirección a Almería. Entonces, Cartagena sí va a ver menos afectada, pero lo que sí está claro es que perdería la conexión directa con Madrid. ¡Gracias!